Valledupar Fútbol Club presentó su tercer refuerzo. Buscando soluciones en el frente de ataque para el segundo semestre, el equipo vallenato hizo oficial la vinculación del delantero Arlín David Ramírez Serna, de 23 años. El jugador nacido en Quibdó, Chocó, firmó contrato con la institución vallenata la tarde de este jueves. Sí, soy un jugador muy habilidoso, fuerte, queda muy bien arriba, también tiene un buen juego y pues vengo a dar lo mejor de mí y demostrarlo durante todo este semestre que esté y en los fines de semana que nos toque jugar. Con Ramírez ya son tres los jugadores que se han sumado para este semestre en el Valledupar. Cristian Cangay y José Cuenú fueron los primeros en ser contratados. Arlín Ramírez mide un metro con 80 centímetros de estatura y es de perfil derecho. Inició futbolísticamente en las divisiones inferiores de Santa Fe, debutó como jugador profesional en 2017 con el Unión Magdalena, pasó por Llaneros y viene de militar sin mucho protagonismo en el primer semestre de 2019 con Atlético Huila. En su carrera futbolística suma 10 goles todos jugando para Llaneros.